Hola amigos de AguacateHast, vamos con otro vídeo, un vídeo rápido, un vídeo de que he estado quitando las hierbas, las mal llamadas malas hierbas, arbences, tenemos muchos nombres para llamar a las hierbas autóctonas que crecen aquí en todo campo. Y nada amigos, también vamos a decir una cosita con el tema de las hierbas, hay que aclarar porque tenemos la idea de que son ideas un poquito más antiguas y tenemos que sacarnos un poquito esto también de la cabeza. El suelo es bueno que esté cubierto, ¿vale? Tenemos que tener esto en cuenta, el suelo es bueno que esté cubierto. ¿Qué pasa? Pues que hay que ver también, por ejemplo, si ya es una molestia estar caminando por la finca, si tienes mucho alrededor de la planta yo sí considero que es mejor sacar la hierba, arrancarla. ¿Por qué? Porque esa planta, esa mala hierba, mal llamada mala hierba, sarvence, puede también chupa agua, consume agua, consume nutrientes que nosotros le pongamos a nuestros aguacates, pero es bueno que el suelo esté cubierto. No importa porque tengamos algunas hierbas en nuestro campo de aguacate, no importa. Es más, es beneficioso porque atrae a la fauna benéfica como mariquitas, como crisopas y muchos otros insectos que nos ayudan a tener controlados los insectos malos, como los trips, ácaros, otros tipos de insectos que podamos tener que nos afecten a nuestro cultivo de aguacate, ¿no? Bueno, amigos, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe al canal, que comenta, que deja su like para que el algoritmo muestre más estos vídeos y también decir que tengo dos videocursos a la venta, uno sobre nutrición del aguacate, para que aprendas a fertilizar tus árboles de aguacate, qué abonos le pongo yo durante todo el año, las marcas, características del suel, de las raíces del aguacate, cómo regular el pH, un montón de cosas vemos ahí. Algunos consejos que te doy extra, todo eso en el curso nutrición aguacate, para que aprendas a tener buenos resultados. Y curso carencias nutricionales, que es para ver cuándo la planta tiene los 12 nutrientes principales, cuándo los tiene bajo, ¿vale? Quien esté interesado en los cursos, que me hable al WhatsApp, que está en el primer comentario de este y de todos los vídeos. Seguimos, amigos, con el vídeo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo ya grabé un vídeo el año pasado, pero siempre es bueno recordar un poco estas cosas. Pues yo tenía la hierba, como he dicho en otros vídeos, estamos aquí por esta zona, terminando la época de floración, estamos en el cuaje, momento justo de cuaje, y prácticamente ya se han caído un 70% de las flores, por lo menos se han caído, más de la mitad, más de la mitad. Mañana voy a grabar un vídeo grabando cómo va el proceso, ¿vale? Que aquí no lo grabé muy bien en este vídeo. Mañana lo grabo un poquito mejor. Entonces, es bueno dejar la hierba o un poco de hierba cuando tenemos la floración, porque la hierba también florece, atrae más abejas, atrae a fauna benéfica, todo esto. Pero ya a estas alturas, que ya se están cayendo las flores, la hierba ya ha crecido bastante, ya mucha de esa hierba me llegaba por la cintura. Todo esto, pues bueno, he decidido sacarlas, pero acordaros, amigos, lo que dije. Tenemos una mentalidad un poco antigua de que tenemos que tener el suelo siempre limpio, el suelo siempre limpio, sin ninguna hierba, suelos labrados, y esto no es tan así, ¿vale? El suelo es bueno que esté cubierto, se protege más los microorganismos, incluso para el tema del agua, menos erosión si llueve, las gotas, las gotas del agua, hay menos erosión de tierra. Te lava menos la capa superficiales de la tierra y más si estás en pendiente o si hay una lluvia muy, muy fuerte, ¿vale? Entonces, esto de siempre tener nuestra finca de aguacate, nuestros huertos de aguacate siempre limpios, 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 tampoco es tan bueno, ¿vale? Pero sí tenemos que tener una cierta, que los microaspersores rieguen bien, obviamente, aspersores y todo esto. Bueno, pues le saquemos la hierba un par de veces al año, obviamente hay que hacérselo, yo se lo hago siempre. Cuando la hierba ya está muy alta, yo se la saco y yo pienso que más o menos haciéndolo así está bastante bien. ¿Qué pasa? Que nos sale todo este material. Este material, a ver, hay que dejarlo claro. No vamos a comparar con aplicar un compost que tiene estiércol de animal, que tiene mayor microbiología, que tiene una variedad de componentes con aplicar una hierba, vamos a decirlo claro. Pero esta hierba, esto es materia orgánica, materia orgánica que también va subiendo los niveles de materia orgánica y va mejorando también el suelo. ¿Qué pasa? Pues que todavía yo tengo zonas que mis árboles son, pues no son muy grandes. Y toda esa hierba se queda en las calles de entre árbol y árbol. Y si tenemos tiempo, yo lo que recomiendo, vale, si lo podemos, si tenemos tiempo, si tenemos la posibilidad de hacerlo, os animo que lo hagáis. Con un rastrillo recogemos toda esa maleza y se la acercamos a lo que se llama el plato del aguacate, que simplemente el plato del aguacate es donde están las raíces, que es debajo de la rama. Incluso ya, incluso, esto también hay que decirlo, las raíces, las raíces caminan un poco más allá de las ramas. También lo tengo comprobado, porque normalmente en los libros literatura, algunos libros que yo me he leído, que es las raíces llegan hasta más o menos donde llega la rama del aguacate, pero yo he descubierto que las raíces van un poco más lejos que las ramas del aguacate, vale. Eso para que lo tengáis en cuenta por el tema también de poner el abono o de un muro o de un piso de cemento en un jardín, lo que sea, vale, pero para que lo tengáis en cuenta. Entonces, amigos, pues todo esto, si tenemos tiempo, deberíamos de, una vez que pasemos, la desbrozadora, se llama aquí, desmalezadora, creo que me pusieron el otro día un compañero aquí que ve mis vídeos de Sudamérica, desguañada, la guañada, ahora no me sale. Para sacar la máquina, la típica steel que suele ser que es de las mejores marcas, no puedo mencionar, pero es una muy buena marca, quitamos la hierba y la ponemos en el plato del aguacate para que se vaya descomponiendo ahí. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Pues ganamos, que estamos haciendo un acolchado en las raíces, tanto si llueve fuerte como si empieza el sol, que por cierto, aquí en las Islas Canarias llevamos ya un par de días aquí de sol, que parece verano, que en verdad esto no es bueno, porque, joder, encima que nos ha llovido poco, si empieza el verano desde ya, pues vamos a ver. Pero bueno, sacamos la hierba y la intentamos poner debajo de las ramas del aguacate para que se vaya descomponiendo ahí, y todo eso, esas hierbas, esas arbences, como dije anteriormente, no las vamos a comparar con un compost que tenga estiércol de animal, que tenga hojarasca, que tenga restos de... Obviamente no lo vamos a comparar porque el otro es más nutritivo, tiene más nutrición, pero que si hace, amigos, si hace, si tenemos el tiempo de hacerlo, os recomiendo que lo hagáis cuando saquéis la mala hierba. Creo que en... he visto también vídeos aquí en YouTube de algunos compañeros, bueno, como yo no lo conozco, pero sí, algunas personas que también tienen su canal de YouTube como esto, como le dicen en Sudamérica, el cojinete, cojinete me parece que le dicen hacer esta labor, y la promueven mucho, y es que es verdad, es una manera de ir mejorando la tierra, ir subiendo la materia orgánica y totalmente de una manera gratuita, ¿vale? O sea que si tenemos tiempo, cuando hacemos la ESO, ponemos esa hierba, tampoco hace falta una gran, gran cantidad para que no se vaya a compostar o algo, pero sí podemos poner, hacer un acolchado con esa hierba donde están las raíces que se van a podrir, y que es lo que beneficio rápido, para no hacer vídeo muy largo, que nos aporta esa hierba. Nos aporta nutrición, porque en esa hierba hay nutrientes, no en grandes cantidades, pero hay, en esa hierba tiene nitrógeno, fósforo, potasio, sobre todo carbono, en bajas cantidades, pero los tiene, amigos, los va a ir soltando ahí en la tierra. Después, esa materia orgánica, ya sabemos los beneficios que tiene la materia orgánica, que se descompone y hace que la tierra retenga más nutrientes, no sube los niveles de materia orgánica, retiene más nutrientes, retiene los otros abonos que nosotros le pongamos, ya sean minerales, ya sean orgánicos o de manera química, los abonos que utilicemos nos lo va a retener más. Si tenemos los niveles de materia orgánica en nuestro suelo, mejor. Otro punto positivo de la materia orgánica, la estructura de la tierra, tan importante el mejoramiento de la estructura de la tierra, ya si tienes una tierra que es muy arcillosa o arenosa, o bueno, tengas el tipo de tierra que tienes, siempre te va a venir bien, pues te la va a mejorar. La materia orgánica lo que hace es mejorar, hacer que tu suelo esté mejor. En tierras arcillosas las descompacta y después se forma ese tan preciado complejo arcillo úmico, que es que las partículas de materia orgánica se unen a la arcilla y se vuelve una tierra muy muy fértil, por eso es bueno tener siempre un poquito de niveles de arcilla, aunque no sea mucho, aunque no se recomienda para el aguacate que sean tierras muy arcillosas, porque se compactan y nos dan problemas de raíz, ¿vale? En mi caso es más bien lo contrario, estas tierras son un poco pobres, son un poco pobres, por eso siempre es bueno yo que siempre, todos los años sin fallar, debo de ponerle un poco de materia orgánica, aparte de la hojarasca y todo esto, siempre es bueno, que ya sabéis que lo estoy haciendo más últimamente de lo que lo hacía, aparte de los té de compost, té de humus de lombriz, que son muy buenos, pero para mejorar esa estructura de la tierra hay que poner también abonos sólidos, o sea, compost, hacer estas prácticas que se va a ir descomponiendo toda esa materia orgánica y lo más importante, amigos, de manera gratuita, de manera gratuita nos lleva un poquito de trabajo rastrillar un poco todas esas malezas y añadirlas al plato de aguacate, de nuestros árboles de aguacate y podríamos decir que tenemos un abono gratis, un abono gratis. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.